Muchas gracias. Parece como si ya hubiéramos ganado. ¿Están muy seguros que vamos a ganar? ¡Sí! Solo que sea por eso. No tengo duda, la verdad es que cuando uno ve toda esta energía, todas estas ganas de lograr ese triunfo, yo no tengo duda que lo vamos a hacer. Sobre todo porque sé de la energía, porque sé de la capacidad de organización de los jóvenes en esta ciudad y particularmente aquí en Tlalpan. No tengo duda. Y vamos a generar un compromiso de una vez. ¿Qué les parece si nos organizamos para que uno de nuestros primeros festejos el primero de julio sea con los chavos, con las chavas de Tlalpan? ¿Qué les parece? ¿Sí, es la fe? Pero que esa sí ya sea para la fiesta, para celebrar, porque no tengo duda que vamos a lograr ese triunfo con el apoyo de ustedes. Yo vengo aquí para comentarles sobre todo lo importante que es el trabajar, el dialogar permanentemente con ustedes. Hay mucha gente que dice, yo lo he venido reiterando, que a veces cuando uno está en política nos dicen no vayas a ver a los jóvenes, no vayas a perder tu tiempo, los chavos ni votan, no les interesa nada, no participan. Y yo les digo de manera permanente que yo no me creo esa historia. No me la creo porque conozco a los jóvenes de esta ciudad y sé, como nos lo demostraron recientemente, de su interés y de su capacidad de organización. Los jóvenes nos dieron una lección de solidaridad y nos dieron una lección de capacidad de organización el pasado 19 de septiembre, ¿no es cierto? ¿Verdad que sí? No pidieron permiso. ¿Quién sabe cómo se organizaron? Pero ahí estaban. Tomaron las calles y salieron a echarle la mano a la gente que lo necesitaba en un momento de crisis. Y justo yo vengo hoy a pedirles que hagamos de nueva cuenta ese esfuerzo. Porque hoy hay un momento de crisis para este país y para esta ciudad. Y necesitamos de toda la fuerza y toda la energía de nuestros jóvenes para sacar adelante a esta ciudad y a este país. Yo les quiero decir de manera concreta cuáles son mis objetivos con los jóvenes. No solamente tiene que ver con ganar esta elección. No solo tiene que ver con que Tlalpan tenga al mayor número de jóvenes que van a votar por primera vez. Y yo quiero que me ayuden para que la primera vez de los jóvenes en Tlalpan sea con el frente. ¿Qué les parece? ¿Y creen que nos lo podamos proponer? ¿Y creen que los podamos convencer? Bueno, pues les voy a dar herramientas, les voy a dar información para que podamos ir a convencer a los jóvenes de Tlalpan por qué su primera vez tiene que ser con el frente. Les quiero decir primero que nuestro objetivo es poder promover, provocar y cultivar la mente de los jóvenes. Esta ciudad y este país va a salir adelante si hacemos que los jóvenes utilicen la mente, el intelecto, que quieran crear, que quieran innovar, que quieran pensar. Ese es el reto que tenemos. Y lo otro también importante, necesitamos que los jóvenes participen. Los necesitamos haciendo ciudadanía. ¿Y cómo se hace ciudadanía? No se hace ciudadanía preguntándole a la gente si están de acuerdo en un gobierno o no. No solamente así. Se hace ciudadanía cuando los jóvenes salen a la calle a participar en la construcción de su ciudad. Y por eso es muy importante hacer una serie de propuestas. ¿Qué vamos a hacer para lograr estos objetivos? No podemos permanecer cruzados de brazos cuando sabemos que en esta ciudad cada año hay 100 mil jóvenes rechazados de la UNAM y del Politécnico. Por eso está muy claro qué vamos a hacer. Y ahí les va un primer compromiso. Vamos por una ciudad universitaria número 2, justo en el oriente de la ciudad. Y además les quiero decir con toda claridad, nosotros no andamos vendiendo espejitos. No estamos hablando de universidades de ningún partido político que engañen a los jóvenes y que después de varios años de esfuerzo les salgan con un certificado patito. Aquí estamos hablando de una ciudad universitaria vinculada con la UNAM y vinculada con el Politécnico. Así de claro, porque eso es lo que quieren los jóvenes de esta ciudad. De eso estamos hablando. ¿Qué más vamos a hacer para apoyar a nuestros jóvenes? Está probado que en esta ciudad el momento en el que los jóvenes abandonan la escuela es justo en la preparatoria. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen porque les falta dinero, les falta recurso, también a sus familias. Tienen que dejar la escuela y se meten a trabajar. ¿Qué vamos a hacer y qué les pido que me ayuden a pasar la voz? Yo voy a empezar a entregar esta tarjeta en toda la ciudad a los jóvenes que van a preparatoria y van a la universidad. ¿Qué va a significar esta tarjeta? Cuando llegue Alejandra Barrales a la jefatura de gobierno, esta tarjeta va a significar transporte gratuito para los chavos que van a la prepa y van a la universidad. ¿Ustedes creen que esto les ayude? ¿Sí le viene bien a las familias o no? 35% del presupuesto familiar se va al transporte. Así que es muy importante y queremos que todos los jóvenes de esta ciudad sigan estudiando. Así que necesitamos que nos ayuden a identificar a esos jóvenes y que les pasen la voz. Y de una vez les digo también, esto no es solo para los jóvenes que van a la escuela pública. También es para los jóvenes que van a escuela privada. Para todos los jóvenes que lo requieran. Pero ahí les va la otra parte. Para que no nos estén reclamando porque ya conozco a los del otro proyecto que apenas hablamos algo. Dicen que no les importamos pero nomás están pendientes de qué decimos para venirse encima. ¿Qué les quiero decir? Va a haber una contraprestación. ¿Qué significa eso? Por eso necesitamos que los jóvenes que quieran tener esta tarjeta, sean de escuela pública o privada, nos den una contraprestación. Que haya un compromiso de trabajo comunitario. ¿Y qué vamos a hacer? Van a haber varias alternativas. Los que quieran ayudarnos a alfabetizar a la gente que no sabe leer y escribir en la ciudad. Los que quieran ayudarnos a ser promotores deportivos. Porque les quiero decir que vamos a recuperar todos los espacios que hoy están privatizados en Tlalpan. Los vamos a recuperar para los jóvenes. Así que necesitamos instructores deportivos. Necesitamos instructores culturales porque vamos a tener estos faros culturales en cada una de nuestras delegaciones. Y Tlalpan, por supuesto, que no va a ser la excepción. Así que necesitamos también a esos promotores culturales. Y el otro tema que nos interesa. En esta ciudad tenemos que tomarnos en serio el tema de la protección civil. Porque es una ciudad que, aunque no nos guste hablar de ese tema, es una ciudad donde va a temblar. Y eso ya no es noticia. Eso es una alta probabilidad porque vivimos en una zona sísmica. En una zona de alto riesgo en ese sentido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a promover la capacitación voluntaria para que nuestros jóvenes, que así lo decidan, se conviertan en rescatistas profesionales. Vamos a traernos a los mejores. Los que quieran participar para convertirse en rescatistas van a tener a los mejores, a los profesionales japoneses, a los topos, a los rusos, a todos los que ustedes me digan que nos dejen la certeza de que cuando en esta ciudad se presente una vez más uno de estos imponderables de la naturaleza, estemos bien organizados. Porque vamos a dividir esta ciudad en regiones. Y va a haber una región para cada parte de la ciudad. Cinco regiones. Los jóvenes que se capaciten van a tener claro cuál es su región y qué tienen que hacer cuando venga un imponderable. Una estación de bomberos, hospitales, todo lo que se requiere por cada región para que sepan cómo responder, cómo ayudar a su comunidad y que tengan equipo para que puedan utilizarlo. ¿Qué les parece? ¿Sí les gustaría a algunos participar en eso? ¡Sí! ¿Si es en serio o no? ¡Sí! A ver, levante la mano. ¿Quién se aventaría de rescatista en serio? ¡Sí! ¡Excelente, excelente! ¡Qué bueno! Porque la idea es darles capacitación, darles herramientas y lo mejor que nos puede pasar es que nunca más se vuelva a utilizar. Pero estamos obligados a estar preparados para esa posibilidad. Entonces, eso vamos a hacer. ¿Qué otra cosa vamos a trabajar con los jóvenes de esta ciudad? Nosotros vamos a garantizar la posibilidad de empleo para nuestros jóvenes. Cada año, 250 mil jóvenes salen cada año como nuevos a buscar empleo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a promover varias cosas. Primero, educación dual. Que los jóvenes desde la preparatoria, desde la universidad, se puedan vincular con las empresas para que puedan empezar a aprender ya en la práctica y también que se conviertan en los futuros, los futuros trabajadores de esas empresas. Lo vamos a hacer garantizando incentivos fiscales a las empresas que contraten jóvenes. A quienes lo hagan les vamos a dar esas facilidades y también los queremos trabajando con nosotros en el gobierno. 10% de los trabajadores de cada estructura de cada estructura de gobierno van a ser jóvenes. Es el mínimo, no hay un límite, pero sí hay un compromiso porque queremos abogados, contadores, ingenieros, maestros, todos los jóvenes, un compromiso mínimo de contratación en nuestro gobierno. Vamos a convertir la Secretaría, vamos más bien a convertir el Instituto de la Juventud en la Secretaría de la Juventud. Vamos a tener ese cambio importante. Y algunos se pueden preguntar para qué vamos a hacer eso o eso de qué les sirve a los jóvenes. Está muy claro para qué lo queremos hacer. Necesitamos que a la hora de tomar decisiones en el gobierno que voy a encabezar, esté en ese gabinete, junto con el Secretario de Seguridad, con el Procurador, con el Secretario de Gobierno, Desarrollo Social y todos estos secretarios, secretarias, necesitamos que esté en la mesa de decisiones quien sea secretario o secretaria de la Juventud. Los necesitamos porque ahí tenemos que poner sobre la mesa todos los problemas de los jóvenes. Este es el objetivo de tener esta secretaría y también, muy importante, poco nos ocupamos de la salud de los jóvenes. Nosotros vamos a trabajar para prevenir cualquier enfermedad en nuestros jóvenes. Los jóvenes en esta ciudad tienen dos causas principales por las que pierden la vida. La primera, accidentes de tráfico. Es la razón por la que fallecen más jóvenes en la ciudad. Y la siguiente causa, la segunda causa de fallecimiento de nuestros jóvenes, tiene que ver también con un asunto de mucho cuidado, suicidio. Es un dato muy lamentable que la segunda razón de fallecimiento de los jóvenes sea el suicidio. Quiere decir que ahí hay una voz de alarma, hay una voz de alerta, hay una voz que nos está diciendo que tenemos que voltear a ver a los jóvenes. Por eso, vamos a trabajar para seguir impulsando algo que ha venido funcionando muy bien. Las clínicas de las emociones. Han atendido en lo que lleva este gobierno con estas clínicas a más de 300 mil jóvenes. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente son muchas vidas las que se han salvado. Son jóvenes que llegan con problemas de toda índole y que no tienen la confianza ni el espacio de tratar temas importantes como los que se ven en estas clínicas. Así que vamos a seguir impulsando las clínicas de las emociones para atender a todos nuestros jóvenes. Y el otro tema de salud también, justo entre los 15 y los 18 años es la edad donde podemos prevenir enfermedades. Ahí es donde podemos saber si hay diabetes, si hay cáncer, si hay una serie de enfermedades que le afectan a nuestros jóvenes. Vamos a tener exámenes de laboratorio gratuitos para nuestros jóvenes entre 15 y 18 años. Lo vamos a hacer porque es la forma de garantizar que podamos prevenir alguna enfermedad. Cuando vamos comúnmente a los doctores porque ya nos duele algo y a veces ya no hay forma de librar alguna enfermedad. Vamos ya que tenemos muchos síntomas y no siempre se pueden revertir. Entonces es parte también de lo que vamos a estar trabajando. Y quiero finalizar solamente reiterando un asunto que es muy importante. Tenemos compromiso con todos los jóvenes de la ciudad, pero de manera muy especial, sin duda, tenemos compromiso con las mujeres jóvenes de esta ciudad. Ahí hay un doble compromiso y lo hay porque ustedes saben que ser mujer es todo un reto en este país, también en esta ciudad, pero si además de ser mujer eres joven, pues no les quiero platicar el doble reto que eso significa. Tenemos hoy a muchas mamás muy jóvenes, tenemos a muchas jóvenes que tienen que abandonar la escuela y por eso vamos a trabajar para implementar esta red de estancias infantiles que nos permitan ayudar a todas estas mamás jóvenes que quieren seguir estudiando o que tienen que trabajar. ¿Ustedes creen que esto les ayuda a las chicas de la ciudad? ¿Sí, verdad? ¿A poco no todos conocemos a una mamá joven? ¿Verdad que sí? Hay que darles facilidades para que sigan estudiando. Y quiero pedirles otro favor, quiero pedirles que me ayuden a pasarle la voz a esas mamás jóvenes, que les digan que vamos a empezar a entregar esta tarjeta para las jefas y esta tarjeta, cuando lleguemos a la jefatura de gobierno, se va a convertir en 2.500 pesos mensuales para las mujeres jefas de familia. ¿Me ayudan a pasar la voz? La idea es muy clara, queremos que manden a sus hijos a la escuela y en esta ciudad hay mujeres que se van a trabajar todo el día desde temprano, no ven a sus hijos, regresan muy tarde y otra vez no los ven porque ya están dormidos y lo hacen por menos de 2.500 pesos. Así que queremos que mejor se queden en su casa, si esto es posible, echándole un ojo a sus hijos porque necesitamos que todos vayan a la escuela. Esa es parte de lo que vamos a hacer cuando lleguemos a la jefatura de gobierno, pero es muy importante que nos pongamos de acuerdo el día de hoy. Nos quedan casi 38 días de campaña y estamos convencidos que en estos 38 días de campaña vamos a seguir creciendo nuestra campaña, porque digan lo que digan los del otro proyecto, que se la pasan sacando encuestas, que algunas, yo no quiero descalificar ninguna, pero no puedo dejar de decir que algunas en su casa las conocen porque de repente salen con unos nombres que nunca habíamos escuchado. Yo lo único que les quiero decir es que está claro que nuestra candidatura desde que surgió está creciendo y no solamente eso, estamos trabajando día con día para crecer en las preferencias de la gente y lo estamos haciendo. El mejor termómetro que yo tengo es el nivel de ataques de nuestros competidores, porque aunque dicen que no les preocupa, no hablan de otra cosa más que de su servidora de cara a esta competencia de la jefatura. Todavía ni empezamos el reparto de tarjetas y ya nos fueron a denunciar. ¿Por qué? Porque saben, están nerviosos, saben que estamos creciendo y lo más importante, saben que vamos a ganar esta elección, vamos a ganar la presidencia con Ricardo Anaya, vamos a ganar aquí en Tlalpan con nuestra compañera Alfa, que va a hacer nuestra próxima competencia. Vamos a ganar con el mundo, nuestra diputada también. Vamos a ganar con América también. ¡Bájate! 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 Y por supuesto, por supuesto que vamos a ganar la jefatura de gobierno. Yo solo les quiero pedir a todas, a todos ustedes, ayúdenme a pasar la voz, sobre todo, ya lo he venido diciendo, a aquellos candidatos que ya están cantando victoria. Yo ya les dije esa historia, yo ya la viví, por lo menos dos veces. Y se quedaron, como dicen en mi pueblo, chiflando en la loma, porque no se les hizo. Yo les quiero decir a todas y a todos ustedes que me ayuden a pasar la voz y a recordar ese sabio refrán que dice, del plato a la boca, se cae la sopa. Vamos a ver otra vez, del plato a la boca, ¿qué? Se cae la sopa. Bueno, pero ahora lo vamos a decir de otra forma. Del plato a la boca, nos vemos el primero de julio, porque vamos a ganar con el mundo. Muchas gracias y vamos a escuchar sus preguntas, que a eso es a los que venimos el día de hoy. Muchas gracias.